The Music DJ, la página más rankeada del momento Aquí está, aquí está, ante ustedes, ante ustedes El Fenómeno Display Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar DJ, la cara, la excelencia DJ José Mix, The Music DJ El contacto directo, directamente del YouTube The Music DJ Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloro mi corazón de pena y de dolor Yo no sé tu razón de no encontrar tu amor Yo no sé tu razón de no encontrar tu amor DJ José Mix, el diseñador gráfico Pero camino y yo recorrí Intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Escríbenos a través de la red En Facebook Conocido como DJ José Mix The Music DJ El contacto directo Directamente del YouTube The Music DJ Esta es la página que está mandando y dando clases La música está lista para descargar El fenómeno Display Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chique y añoranza Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Aquí hay trayectoria Y profesionalismo Aquí hay trayectoria Y profesionalismo El fenómeno El fenómeno El fenómeno Explained DJ El fenómeno El fenómeno Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Y más Dios te bendiga Elena Por haberme dado La felicidad Dios te bendiga Elena Por haberme dado La felicidad DJ DJ La gran La excelencia El amor por quien yo tan se he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se se oculta Allá tras los cerros Y yo ya susurro De no es que vale Pienso que regresa Ya mi morena Pero solo son las risas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares DJ José Smex El diseñador gráfico Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más tanto que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantel Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Pero me duele Que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas Y que cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Yo estoy mirando Desde lejos Y ya no puedo estar Aquí en silencio Sin decirte nada Estoy sufriendo Por este inmensuador Que llevo dentro Dice mi corazón Cachado de esperar Por estos dulces besos Que no le quieres dar Dice mi corazón Cachado de esperar Por estos dulces besos Que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Aumenta tu adrenalina Acelera tu emoción Con este nuevo Monster DJ José El diseñador gráfico El fenómeno Display Mirando llenarse el vaso Y viendo que sea la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso Acéndeme al más unido Igual borracho perdido Listo y maldito Por mi fracaso Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena El fenómeno Fenómeno Display Display Ese es un buen día Y se ha gustado el hilo que se ha dado Pero no se ha dado la oportunidad Y se ha dado la oportunidad